Por primera vez en Santa Rosa de Viterbo, la mejor música campesina y carranguera, con el original Jaime Castro, fundador, director, compositor y cantautor de Los Filipichines, interpretando sus mejores éxitos con el marco musical de la agrupación Patrulla Carranguera, reconocida a nivel nacional. ¡Familia Castro Guerrero! Cordial invitación a toda la ciudadanía el próximo sábado, 17 de septiembre, a las 9 de la noche, en el marco de las ferias y fiestas y el 55º reinado del campo boyacense. ¡Santa Rosa de Viterbo los espera!